Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto saludarles. Si Tacuaro amanece en paz, en tranquilidad, luego de los resultados del programa de resultados electorales preliminares que dan la ventaja a Alfredo Ramírez Bedoya para la gubernatura, a Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela para la presidencia municipal, también a la presidenta Gloria Tapia para la diputación local y a Mari Carmen Bernal para la diputación federal. La gente ha salido a hacer sus tareas cotidianas y Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela ha sido el único que se ha manifestado luego de los resultados. Antes de las cinco de la mañana se declaró virtual presidente municipal de Citácuaro. Dijo que había sido una agotadora jornada electoral y que hasta avanzada la madrugada de este lunes definió al candidato de la alianza PRI-PAN-PRD como ganadora la contienda municipal con una diferencia que ronda en los dos mil votos. Toño Ixtláhuac cumplirá una segunda etapa como alcalde de Citácuaro luego de serlo durante el periodo dos mil ocho dos mil once. Durante su mensaje hizo un agradecimiento. Dijo que espera hasta esta hora de la madrugada porque somos respetuosos del conteo, pero al ver las cifras de las actas y comportamiento de los resultados, la victoria es inobjetable a la presidencia municipal. Dio gracias al esfuerzo de mujeres y hombres en muchos lugares de Citácuaro. El resto de los candidatos ganadores y perdedores pues hasta el mediodía de hoy no se han manifestado. Desde el municipio de Citácuaro, informa Magdalonso.